Una vez más en Veracruz, una atrocidad más, parece ser que esto no va a detenerse, no veo forma en que esto pueda parar. Un hombre fue hallado descuartizado y los restos fueron encontrados dentro de dos bolsas de plástico mientras que la cabeza y hacia afuera de estas, al igual que una cartulina con un mensaje escrito atribuido a un grupo de la delincuencia organizada, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias, gracias Javier Duarte. El hallazgo se registró la tarde este miércoles a un costado del camino vecinal que comunica la colonia Juana Vaquera de la ciudad Carlos Carrillo con la localidad de Santiago Ixmatlahuacán. A dicho lugar arribaron autoridades policíacas luego que les reportaron restos humanos dentro y fuera de unas bolsas de plástico color negras. Al llegar fue hallada la cabeza de una persona del sexo masculino mientras que a un lado de esta se hallaron dos bolsas color negras y cuyo contenido se trataba de restos humanos. Además la autoridad informó que a un lado de la cabeza estaba una cartulina color verde la cual tenía un mensaje escrito a mano y cuya muerte se le atribuía al cártel Jalisco Nueva Generación. Tras realizar las diligencias correspondientes los restos fueron llevados al CEMEFO de la ciudad de Cozamaluapan para realizar la práctica de la necrocirugía de ley. Se desconoce hasta este momento la identidad de la persona. La narcomanta, bueno más bien el cartel, la cartulina que dejaron allí, pues dice lo que ustedes están viendo. Esto le pasará a todos los chapulines rateros, mugrosos setas, extorsionadores y secuestradores. Recuerden, no matamos inocentes. Es la forma en que se justifica el cártel Jalisco allá en Veracruz.